Yo firmo por la biodiversidad marina. Yo firmo para que las futuras generaciones puedan ver peces en el mundo. Yo firmo para acabar con la sobrepesca. Yo firmo para que se tomen medidas y se eviten los descartes. Yo firmo para que se dejen de consumir rapes pequeñines. Yo firmo para evitar capturas accidentales de aves marinas. Yo firmo para que no se acaben las actividades. Yo firmo para conservar los océanos. Yo firmo por una pesca sostenible, para que los mares estén llenos de peces que puedan mantener unas comunidades costeras prósperas. Yo firmo porque sin mares no hay vida. Yo firmo por unos mares llenos de vida. Yo firmo para bajar las matas. Yo firmo para campas. Gracias.